Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Nosotros los trabajadores, en este caso los trabajadores de la industria y la aviación Definitivamente en Panamá hay distintas leyes a nivel de migración o migratorias Y como dice el compañero Luis, no entendemos por qué se flexibiliza aún más esta ley Esta ley le permite al personal extranjero laborar 6 años más en el territorio nacional y adicional a eso una prórroga Yo creo que lo que debe garantizar el Estado y lo que debe hacer el Presidente de la República El actual y el entrante es seguir lo que dice el Código de Trabajo y garantizar el pleno empleo Y capacitar a esa mano de obra panameña para que ocupe esos puestos de trabajo Esto quiere decir que con este decreto se elimina la posibilidad al personal, en este caso técnico, aeronáutico A poder capacitarse, a poder ocupar estas plazas de trabajo Y se trae sencillamente a un personal extranjero para que ocupe esta plaza ¿Qué pasa con el trabajador panameño? Como afiliados queremos expresar nuestra preocupación como tripulantes de cabina mediante este decreto Esta medida pues inconsulta y algo digamos con algo de sorpresa de lo que pretende hacer este decreto Que creemos que vulnera la plaza de trabajo de los trabajadores de la industria de lavación en Panamá No queremos ser redundantes, creemos que ya está claro el mensaje que ha enviado la Federación Y es enfrentar esta situación porque creemos que en Panamá existen la gran cantidad de profesionales panameños Ya graduados e incluso que se están preparando y pueden ocupar estas plazas de trabajo Entonces el mensaje es claro al gobierno central Y decimos que vamos a estar en contra de este tipo de medidas que lo que crean es inestabilidad en el sector de la aviación Hacemos un llamado al presidente saliente y entrante De no derogarse el decreto 182 Que vulnera los puestos de trabajo de las manos de obras panameñas Y no se trata de xenofobia, se trata de proteger la mano de obra panameña Primero, los puestos de trabajo que se generen en nuestro país tienen que ser para los nacionales Posteriormente, si hay una necesidad en alguna empresa, podrán entrar los extranjeros No es la realidad que tenemos, hay mucha mano de obra panameña Incluso ejerciendo otras labores, ya que estas empresas no los contratan De no derogarse el decreto 182 Estaremos en la calle defendiendo nuestra plaza de empleo Y la de los compañeros y los estudiantes que se encuentran ahora mismo Capacitándose y muchos ya graduados Este llamado estando para el presidente saliente como entrante En sus manos está la paz laboral en nuestro país Y que se creen los empleos, el pleno empleo que establece el Código de Trabajo Frenadeso Noticias